Bien, a ver, cambio total de tema. Vamos a hablar de nuestro amigo común, Jones Walla. Perdón, tómenselo en serio a Jones Walla. Es un dirigente marxista de violencia política, el tipo... A ver, la semana pasada te mostrábamos los cambios de look de Jones Walla. ¿Te acordás que nos preguntábamos qué va a ser cuando sea grande? Como que el tipo tenía un problema de personalidad. Te mostrábamos primero una versión punk de Jones Walla, después una versión gauchito, también, ahí la tenés con el pañuelito y todo, y una de Lonco Recontra Mapuche, que vendría a ser esta de las... Bueno, pero ahora saltó otra historia sobre el hermano de Walla, que el hermano era Flogger. No se puede confiar en nadie, ¿vos te das cuenta? Yo no tengo nada, es más, cumbio me cae bien, pero... Flogger. Este se llama Fernando Jones Walla, es el actual líder de la RAM, es el que maneja todo este quilombo. Esto lo mostraron Nico y Luciana en Tene Central. O sea que los de la RAM pasaron de cortar la escalinata de Shopping Abasto a cortar la ruta 40, digamos. Ahí tenemos una foto del otro Jones, ¿la tenés por ahí? Ahí está, mirá. ¿Ves cómo tenía el pelito todo? A los Floggers, esto les cuento para los que son muy chicos y no los ubican, eran una tribu urbana que estuvo de moda entre los años 2007 y 2010. Usaban chupines, colores fluo y flequillo planchado. Y se juntaban a bailar en el abasto. Los tipos tenían fotologs a donde ponían sus imágenes, de ahí la palabra Flogger. Fijate, ahí lo tenés cantándole el cumpleaños a Cumbio, a Jones Walla. ¿La tenemos por ahí en una foto? Ahí está, mirá. No, Agustín, nada. Que lo cumpa feliz, que lo cumpa feliz, que lo cumpa Agustín, que lo cumpa feliz. Bien, y ahí está, ahí está Jones. Cuchillo en mano, cantándole. ¿Ya fas, te cumbio? ¿Te boleteaba? Si había un desfase de tiempo, te boleteaba ahí en la cocina. Bueno, la historia de los hermanos Walla es realmente increíble. Uno se vestía de gauchito, el otro de Flogger y dos de Mapuche. O sea que agregan un traje y son Villas People. Digamos, los tipos pueden empezar a grabar algo. Este país es realmente muy increíble. O sea que en cualquier momento nos enteramos que el jefe de ISIS es Tomasito Zuller. Yo espero, si es así, no me lo digan de golpe. Les pido, por favor. Muésteme primero a Guido, después me van contando. Los antropólogos coinciden en que los seguidores de Walla son una nueva rama de los pueblos originarios denominados Mac Puches. Bien, escuché esta historia porque es realmente increíble. El otro día hablábamos de cómo la guita del juego...